Curso de Seriously Simple Podcasting en boluda.com Muy buenas a todos y bienvenidos al curso en el que vamos a ver cómo crear un podcast de forma fácil, simple y gratuita con un plugin para WordPress. Hay varios plugins que te permiten crear un podcast de forma fácil y sencilla, pero en este caso vamos a hablar de Seriously Simple Podcasting, que es una de las más livianas e interesantes. A lo largo de 10 clases vamos a ver cómo instalar, activar y configurar este software paso a paso. Vamos a descubrir qué opciones nos ofrece, todas sus extensiones, qué nos permite hacer, cómo funcionan los feeds, las publicaciones, el hosting, las estadísticas de usuarios y de escuchas e incluso podremos hacer multipodcast, multipresentadores y colaboradores. Todo esto y mucho más en boluda.com. Echale un vistazo que está estupendo.